Lo que estamos haciendo es invitando a toda la población de Ushuaia, a aquellos que se crean en condiciones para venir a donar sangre, que lo hagan por favor, porque en las últimas dos semanas estuvimos un poco con bajo de esto. Nosotros siempre queremos recordar que acá las cirugías continúan, todo lo que es accidente de tránsito viene para acá, para el hospital, embarazos, todo lo que son partos, se atienden niños recién nacidos, y todo esto lleva a un trabajo que nosotros necesitamos recolectar diariamente entre 4 a 5 unidades de sangre. Entonces por eso que necesitamos que la gente tome conciencia y aquellos que por ahí todavía no se decidieron, incluso hasta si quieren hacerlo por primera vez venir a donar, sepan que el banco de sangre los está esperando. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para poder donar sangre? Los requisitos son básicos, hay que tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos, no tener cirugías en los últimos 6 meses, y no tener piercing o totoajes realizados en los últimos 12 meses. También pedimos que no vengan en ayunas, y esto es muy importante para nosotros, que traigan el DNI y ropa cómoda nada más. Se les va a dar un cuestionario con una serie de preguntas personales, pasan después por un pequeño control clínico, donde tomamos presión, temperatura, y si todo esto está bien, pasan a lo que es la extracción de sangre. Más o menos lleva todo 20 minutos, y tengamos en cuenta que todo lo que nosotros recolectamos es, como dije anteriormente, para utilizar acá en el hospital, con una unidad de sangre nosotros podemos hasta salvar literalmente 3 vidas. Bueno, ¿y cuáles son los factores que por ahí más están necesitando? O a nivel general se debe recibir toda la sangre, pero ¿hay algún factor particular que se requiera más que otro? En realidad todos los grupos de sangre son necesarios. Nosotros generalmente se utiliza más lo que es cero positivo y cero negativos. Los cero negativos más que nada para obviamente aquellos pacientes que son cero negativos y solo pueden recibir ese tipo de sangre, pero también se utiliza en lo que es emergencia. Y el cero positivo porque es el más prevalente en la población, por ende más prevalencia en pacientes. Pero todos los grupos sanguíneos son necesarios para nosotros. Gracias por ver el video.